Ah, ¿la reina contestará pronto a mi pregunta? Ah, pues... De hecho, se ha retirado a poner unos huevos y... ¿En serio? Hoy no tocaba poner más huevos. Es verdad. Y yo sé algo más. Que las abejas limpiadoras están en sus aposentos. No puede estar allí. Si no están en sus aposentos, ¿dónde está? Ah, bueno, pues... ¡Escuchad! ¿Alguien ha visto a la reina? No, aquí no. No es nada. No la hemos visto. ¿Dónde está? Eso significa que la reina ha desaparecido. ¿Qué? ¿Desaparecido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Calmaos todos. La reina volverá enseguida. Por favor, por favor. No os asustéis. No nos pasará nada. La reina ha desaparecido. No, ¿qué será de todos nosotros? ¡Tú! ¡Detente! ¡Escucha! ¡Quieto! ¡Escúchame! ¡Qué horror! ¡Tú ya! ¿Eh? ¡Willy! ¿Acaso hemos organizado un concurso de abejas vagas o qué? La reina Willy ha salido de la colmena. ¡Ve a buscarla! ¡Búscala! ¡Trae la casa! ¿Pero cómo sabe dónde buscar? ¡Traela rápido! ¡No sé cuánto tiempo voy a poder contener el pánico! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡No podéis marcharos! ¡He dicho que esperéis! ¡Por favor! ¡Calmaos todos! ¡Por favor! ¡La reina llegará enseguida! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Maya! ¡Willy! ¿La reina no os acompaña? Pues verás, no. Está descansando en el prado. ¿En el prado? Pero tiene que volver inmediatamente. Las abejas están a punto de abandonar la colmena. ¡Oh, no! ¡Por favor, tranquilizaos! ¡Pero qué pasa aquí! ¿Qué estáis haciendo? ¿A qué viene tanto alboroto? ¿Qué? ¡La reina! ¡La reina! En pie, por favor. Lo limpiaremos todo y volveremos al trabajo. ¡Con calma! Gracias por este día y por todas las aventuras. Sin embargo, debo reconocer que me alegro de haber vuelto a mi colmena. Perdonadme, majestad. Todo lo que ha ocurrido ha sido culpa mía. ¡Oh, en absoluto! ¡En absoluto! Ha sido decisión mía. Además, gracias a ti me he premiado con un fantástico día libre. ¡Acompáñanos, señorita Cassandra! ¡Mirad qué preciosidad de paisaje! De vez en cuando es necesario que uno mismo se regale unos minutos de descanso. ¡Ay, ay! ¡Mmm! La abeja maya traerá mil historias nuevas solo para ti. La abeja maya traerá mil historias nuevas solo para ti.